Oh 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 Existe tanta gente en busca de Dios pero no lo encuentran, no lo encuentran Son varias almas perdidas, quiero que salven sus vidas Miren al Señor Míralo, acéptalo, yo no sé lo que estás esperando Escúchalo, dale, búscalo, Él quiere perdonar tus pecados Míralo, acéptalo, yo no sé lo que estás esperando Escúchalo, dale, búscalo, Él quiere perdonar tus pecados Si hay quien toca tu corazón, ábrele la puerta porque sabes que viene de Dios Un mensaje rico directo a tus oídos, no le niegues tú la entrada y escúchalo hoy Jesús quiere decirte que te ama y te quiere, que esta vida es vanida y nada ofrece El tiempo es corto y desde el cielo ya viene, decide, no dudes, no pienses esos veces Yo no entiendo la demora, Dios te dice que lo buscas ahora Hay mucha gente que se ahoga, míralo, acéptalo, búscalo y llora Yo no entiendo la demora, Dios te dice que lo buscas ahora Hay mucha gente que se ahoga, míralo, acéptalo, búscalo y llora Míralo, acéptalo, yo no sé lo que estás esperando Escúchalo, dale, búscalo, Él quiere perdonar tus pecados Llega los vencedores, escúchame mi hermano, la sangre de Jesús es la que no tiene sano Ya tú sabes, le metemos a fuegote, el diadito no aguanta la sota y ya rondimos el bote Traigo flow con sazón, se me hondo las semillas al estilo reggaetón Yo traigo una palabra que habla de salvación Directo pa' tu emo, pa' tu mente y también pa' el corazón Existe tanta gente en busca de Dios pero no lo encuentran No lo encuentran Son varias almas perdidas, quiero que salven sus vidas Miren al Señor, míralo, acéptalo